Bueno, soy mamá soltera, tengo dos jovencitos y tengo 20 años con artritis reumatoide. Todo el tiempo me la pasé en doctores, medicamentos, nada que hacían. Y pues realmente hace como dos meses, pues me presentaron este producto, ¿no? Realmente cuando me llevaron una toma, pues yo no creía nada realmente, yo ya me tomé todo, todo lo que se puede. Pues teniendo 20 años con esta enfermedad, yo dije, no, pues no sirve, no sirve, de clano no creía nada. Entonces la persona que me invitó me dio una toma, me tomé una toma en la mañana, en la noche, y luego luego empecé a sentir la desinflamación. Yo ya no me podía levantar. A ver, veamos. Ah, ¿con qué de esto se trata? Ya, ya, ya. Mira, este es el producto que te están promoviendo. Que de hecho, ya lo he visto en la consulta, y he visto justamente esos efectos adversos. Y específicamente, bueno, aquí supuestamente tiene estos componentes. Glucosamina, MCM, chondroitina, calcio, cartílago de tiburón, vitamina C, D, E, encino. Que, ok, sí, tiene ciertos efectos antiinflamatorios. Jocopaque, que, pues la verdad, falta muchísimo por saber al respecto. El sauce blanco, definitivamente, tiene efectos antiinflamatorios. De hecho, de ahí se depuraron originalmente algunos de los aines. Magnesio, potasio, colágeno, extracto de cúrcuma y guásima. Que este también tiene un efecto, sobre todo, astringente. Se utiliza para la diarrea y puede, pues, ayudar también a la fiebre. Lo cierto es que, entre todos ellos, no tienen un efecto superior al diclofenaco. Y, si acaso, muy parecido. Entonces, ¿cómo es que mejoran tanto? Bien, pues, ya lo mandamos evaluar este suplemento en alguna ocasión. Y resulta que es otro más de los que tiene un antiinflamatorio de tipo esteroide. Un glucocorticoide llamado dexametasona. Así es, al igual que muchos, te engañan o te anclan con, pues, esas supuestas propiedades o estos supuestos aditamentos a base de, pues, vaya de sustancias naturales. Pero, no, no es lo único que contienen. Y, evidentemente, digo, por favor, ¿quién le va a creer que estuvo yendo de médico en médico? Nunca fue con un reumatólogo. Y si fue, seguramente no se tomó su tratamiento. Ella ya tiene un antiinflamatorio de sumamente quemada. O sea, ya hizo un daño terrible. Y, pues, claro que se iba a sentir mejor si le están dando un esteroide. Porque es muy probable que hubiera estado abusando de los esteroides. Y, como lo sé, puedo ver su carita. Tiene una facies de luna llena. Es un síndrome de Gushing. A nadie va a engañar. Más que a las personas sin gemas. Así que ya lo sabes.